Firmamos un convenio, estuvieron presentes los ministros de Seguridad también. Bueno, estamos coordinando acciones para la lucha contra el narcotráfico, coordinando acciones también en materia de seguridad, control de rutas, también transferencia de tecnología, pero especialmente el tema de la adhesión a la ley de federalización, hecho que ocurrió en diciembre en Jujuy, y bueno, Salta viene hace tres años ya trabajando, así que nosotros empezamos el primero de enero del año que viene, y bueno, nos van a transferir el conocimiento porque la experiencia de Salta ha sido buena, nosotros la veníamos siguiendo, así que vamos a tener una implementación conjunta, y bueno, el tema es trabajar el control de la ruta 34, especialmente la 9. En estos seis meses, ¿cómo considera la relación con Urtubey? No, bien, estamos coordinando, bueno, estos partidos los trajimos juntos, la selección jugó en Jujuy el jueves, ahora acá en Salta, así que todas las acciones que podamos coordinar, tenemos una región, provincia con los mismos problemas, así que en temas que tengan que ver con el deporte, seguridad, con la salud, también hay como un vínculo permanente de nuestros ministros, así que estamos trabajando bien. ¿Cómo lleva el tema Milagro Sala, que continúa detenida? Bueno, está detenida y una orden judicial, así que eso está... Nosotros estamos enfocados avanzando con las organizaciones sociales y con la gente garantizándoles derechos, que dejen de ser beneficiarios para que sean ciudadanos, bancarizando, también incorporando a todas las cooperativas de la Tupac a que tengan trabajo, a que sean respetadas, a que nadie los obligue a hacer nada que no quieran y a que cumplan con las obligaciones que establece el Estado. ¿Está conforme con este primer semestre de su gobernación? Muy conforme, hay muchos desafíos todavía pendientes, recién empezamos, pero estamos trabajando muy bien.